¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vaya! ¡Una puntería increíble! ¡Por aquí! ¡Sus blindados están avanzando! ¡Vamos! 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 ¡Dios! ¡Qué cerca está! ¡Abre fuego el maniobra! ¡Vamos! ¡Qué cerca está! ¡Abre fuego el maniobra! ¡Vale! ¡Sicamos! ¡Tenemos que reunirnos con nuestras tropas al sur! ¡Sígueme! ¡Suscríbete! 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 ¡Lo lograste, chaval! ¡Aquí llega el avión! ¡Excelente! ¡Ahora se lo pensarán dos veces antes de volver a meterse con los paracas!